La diputada vecina de Pérez Celedón María Vita Monge Granados interpuso un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Su presidenta ejecutiva, Yamile Dastorga, el gerente general de la institución, Manuel Salas, por los cobros abusivos en facturas de agua dados en las últimas semanas. La legisladora pidió a los magistrados constitucionales que ordenen a la IA que se reintegre a los administrados los montos pagados de más en las facturas, ya canceladas del mes de mayo y se ordene establecer el mismo consumo de agua a los meses anteriores a marzo, abril y mayo. Y si existiera consumo de más, se registre como pérdidas en virtud de que el ciudadano no es responsable de que la entidad no haya realizado las mediciones correspondientes. Asimismo, que a partir de junio se realicen las mediciones correspondientes y se cobre únicamente lo consumido en ese mes y así en facturas posteriores. Se ha hecho necesario pasar de los hechos a la acción y esta tarde hemos presentado un recurso de amparo porque es necesario que los costarricenses se sientan respaldados, al menos por esta diputada, en el sentido de que lo he denunciado desde hace días, se lo dije a la DCEP, que los cobros de IA eran excesivos, al igual que los de los servicios de electricidad. Hemos pedido audiencia a la señora doña Yamilera Astorga para que comparezca a la Comisión de Derechos Humanos a dar cuentas, pero no es suficiente. No es suficiente cuando vemos que a la gente no solamente le cobraron mucho, van y pretenden que se les cobre un poco menos y en realidad es irrisible el monto que les rebajan. Siguen siendo montos excesivos. Creo que es necesario que la sala constitucional se pronuncie al respecto, que se hagan los rebajos correspondientes como tienen que ser, que no se limite a los usuarios el servicio al agua porque no pagan y que se les devuelva su dinero. Creo que muchos costarricenses están sufriendo por la pandemia hoy en día y no es justo que inclusive también se les afecte con lo que es un servicio básico, como es el agua que es un derecho humano hoy en día en Costa Rica. En el recurso, la legisladora alega que la IA con la situación actual viola el derecho al agua potable, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la protección del Estado, de los intereses económicos de la ciudadanía y el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Este lunes la congresista Monge logró la aprobación de una moción en la Comisión de Derechos Humanos para que los jerarcas de IA y Arecep comparezcan el próximo lunes y viertan las explicaciones sobre la situación irregular actual.